Vamos a hablar del posible regreso de Neymar al Barcelona y de esta gran noticia sobre este posible fichaje. El lateral izquierdo es prioridad en la ciudad condal. El Barça sondeó el mercado en busca de opciones para reforzar una posición a la que Jordi Alba le falta competencia. Tras un estudio exhaustivo en las posibles incorporaciones, teniendo en cuenta también su capacidad financiera, el cuadro catalán se decantó por Marcos Alonso. Una de las grandes claves de esta operación es que el ex de la Fiorentina quería volver a España y el Barcelona apareció en el horizonte. Consciente del deseo de su futbolista, el representante le hizo saber al Chelsea las intenciones del Internacional por España. No era una petición sencilla por la complicada situación de los londinenses recientemente comprados por Todd Worley, pero la consonancia entre Marcos Alonso y los azulgrana fue total y cerraron. Según pudo saber Fabricio Romano, un acuerdo para que vistiese los colores del club el próximo curso. The Athletic acercó aún más al español a la entidad catalana después de asegurar que Tomás Tuchel, técnico del Chelsea, aceptaría la salida del madrileño y que ve su puesto bien cubierto por Emerson Palmieri, cedido ahora en el Lyon y Ben Chilwell, que apenas ha contado para el germano por una grave lesión. Por tanto, Tomás Tuchel que acepta la posible salida de Marcos Alonso al Barcelona. Vamos ahora a hablar con Neymar y es que en los últimos días se ha vuelto a hablar sobre su posible regreso al FC Barcelona. El futuro de Neymar Jr. está en el aire, a pesar de que él ha manifestado recientemente que su intención es quedarse en el Paris Saint-Germain. Desde el club, y sobre todo desde Qatar, no le ven como un jugador intocable y, de hecho, estarían cansados de él. Desde que aterrizó en la capital de Francia, no ha sido capaz de mostrar su mejor versión y ha vivido de lesión en lesión, lejos de ser el líder ofensivo que tanto se vendió a su llegada. Los dirigentes no están contentos con Neymar y tampoco Kylian Mbappé, quien ha pasado a tener un rol protagónico en el Paris Saint-Germain tras su renovación hasta el 2025. El de Bondi ha pasado a tener poder en el tema de los fichajes y la gestión deportiva del equipo, y la equipa informó recientemente que no guarda una muy buena relación con Neymar, detallando que ahora tienen poco en común y el campeón del mundo no duda en privado en burlarse de su compañero. En este sentido, el diario Frances apuntaba que los parisinos no se opondrán al movimiento y Mbappé ha dado luz verde. Ya lo estarían ofreciendo a varios equipos de cara a la próxima temporada, pero tienen el gran inconveniente de su precio de salida, que sería elevado con posibilidad de negociar. Y el elevado salario que percibe Neymar Junior actualmente, que ascendería a los 40 millones de euros, antes de la renovación de Donatello, era el jugador mejor pagado del mundo. El FC Barcelona ha sido uno de los equipos a los que ha ofrecido, pero en el club no se plantean su traspaso al menos que llegue como lo hizo Dani Alves en invierno, gratis y cobrando un salario muy bajo, como el del lateral derecho. Algo que probablemente es imposible para un Neymar, que está acostumbrado a ubicarse entre los jugadores con más ingresos en el viejo continente. Joan Laporta, presidente del Barça, los deslizaba hace unos días. ¿Quién no querría tener a Neymar? Es excepcional, pero todos estos jugadores, para que puedan regresar algún día al Barça, tendrían que hacerlo gratis, destacó. Aunque añadiendo a Leo Messi, apuntó que nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra, de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos. Sería una irracionalidad. Sería después una cuestión más bien del técnico que pensara si pueden encajar o no en el nuevo proyecto del Barça. Como futbolista a los dos, me gusta muchísimo, explicó Laporta. Días antes Xavi lo había descartado en su proyecto, según él mismo confesó en sala de prensa cuando terminó la temporada. En la rueda de prensa posterior a la derrota del Barça contra el Villarreal, el entrenador de Terraza reconoció que Lo veo muy difícil. Tiene contrato. Hay que hacer balance de lo que se puede. Hay que priorizar puestos y luego ver lo que podemos hacer, explicó, añadiendo que el de Río de Janeiro no está precisamente en su lista de prioridades. Es un futbolista que no me desagrada, pero no hemos hablado de esta opción. En cualquier caso, Neymar no está pensando en un cambio de aires en los próximos meses. Recientemente manifestó que está muy feliz en París y que desde el club no le han comunicado que no seguirá algún otro movimiento. Ney dijo a Oh My God que Es verdad por mi parte que me quiero quedar en Paris Saint Germain. Después nadie me ha dicho nada, pero por mi parte está claro que me quiero quedar.